hola a todos aquí te reaccionable y bueno pues como podéis ver en el título tengo otro ambiente disney infinity otra figurita y se trata de jack skeleton este personaje tan carismático no de pesadilla antes de navidad y bueno pues aquí le tenéis yo creo que es la fin vamos a abrirla a ver es que madre mía figuras las cajas estas son el cuchillo este también telita me jodas es que están muy está muy duro esto no sé yo creo que es para que la gente no lo robe que quieras tú porque ahora vais a ver ya lo habréis visto en otros unboxing cómo se puede sacar un muñeco cortando la cara de jack y cuidado que a ver si voy a cortarle voy a cortar el muñeco bien coño bien bien coño bien a ver que está aquí es que hay o de aguanto quiero hay defecto bien quiero esto que es a esto va a empezar a vivir viviendo a ver que lo saque a ver a sacarlo con cuidado porque se salga volando otra vez es la madre mía pero esto es lo más importante del unboxing como podéis ver es un papel que lo juntas y hace por el culo el papelito que nos viene siempre que no lo quiere ni nadie solo que lo ha hecho la caja de jack esqueletón que se queda por aquí en la carta el cromito este de para usarlo en otras aplicaciones el personaje y eso que por aquí tengo la de frozen también de las dos tipos pues nada no voy a enseñar lo que voy a enseñar lo que voy a enseñar lo por detrás porque en un código y no 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 es plan así que nada el cromo este se queda por acá esto se queda por la basura y ahora viene lo importante yo creo que es el muñeco que a ver si los juegos por el muñeco la figurita si no me dan miedo abrí que esto y bien 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 y pues es flexible no te creas hay yo creo que es el personaje más fiel al bajos a la figura es la más fiel al personaje en físicamente porque como ya sabréis pues los negores disney infiniti son como muy con una forma muy así cari o sea muy cómica en cómica no muy no sé cómo decirlo muy cara caricaturizada que no me sale la palabra como muy dibujo animado ya más de lo que es o por ejemplo aquí pues podéis ver esta mujer esta mujer no es así en la película he tratado completamente figuras re hechas pero este si está pero este mirad es flexible este es flexible y está muy chulo y bueno pues ya tenemos a otro a jack que está bastante bastante bien pues nada este un poco ha sido cortito pero bueno pero es un unboxing y es lo que es mirar esto el suelo este el efecto este que tiene la película muy chulo y bueno pues poco más que decir de este unboxing no hay nada más así que bueno eso es todo así que hasta la próxima y bueno